Domestic Nakanojo, Domestic Girlfriends, Novias Domesticas. Como quieras, desees, te guste, prefieras o se te cante el culo llamarle. Nos cuenta la historia de Natsuo, un estudiante de preparatoria con el deseo de convertirse en un gran novelista, quien vive solo con su padre porque su madre falleció hace más de 10 años. Tiene un mejor amigo gordito al que le cuenta todos sus chismes, y nuestro protagonista está enamorado de su profesora, la cual, por cierto, lo ilusiona no más poder diciéndole que los niños no son una opción para ella, pero después le guiña el ojo, le dice que no le gustan menores, pero puede haber excepciones. ¿Para qué le das esas esperanzas? ¿No ves que ya bastante sufre con verte llorar? ¡Por favor, no agrandes el gran ojo en su corazón! Profesora, sí, dime, ¿qué pasa? Usted me gusta, profesora. Pero yo no puedo estar contigo. Pero, ¿por qué no? Porque a mí me gustan mayores. Un día unos amigos lo invitan a salir con unas chicas de su edad. Él la acepta y es ahí donde conoce a Rui, esta pelia azul con cara de culo que cocina de puta madre. Y le dice a nuestro prota si quiere tener sexo con ella, a lo que él le responde... Acepta porque le vio cierto parecido con su profesora. Por lo que después de hacerlo, él sintiéndose todo un ganador, le pregunta... ¿Y qué tal estuvo? ¿Te digo la verdad o quieres seguir sintiéndote bien? ¿Eso le dolió? Natsuo va con su mejor amigo, a quien le cuenta que se acostó con una desconocida. Bueno, yo creo que el papel de este personaje es más que nada como de psicólogo Porque nuestro protagonista va a buscarlo siempre que le ocurre algo Pero bueno, vuelve a su casa y el padre le dice que está saliendo con alguien Y que los visitarán esa misma noche Así que cuando llegan, Natsudo las ve, a su profesora y la pelea azul Las dos son hermanas e hijas de la nueva pareja de su padre Y si fuera poco, van a irse a vivir todos juntos a la misma casa Es entonces cuando nuestro protagonista, confundido, no deja de echarle ojo a la profesora Quien tiene una fuerte pasión por el alcohol Así que aprovechando que no había nadie y que ella se durmió estando ebria, intenta besarla Pero eh, llega su hermana pelea azul y se lleva arrastrando a la profesora Rui se cambia a la misma escuela que nuestro protagonista Donde tiene problemas para ser amigos por lo que Natsudo decide ayudarla Y ella se lo agradece bañándose juntos En ese mismo momento, le cuenta que su hermana está teniendo una relación tóxica con un hombre casado Así que Natsudo va buscando consejos a la cafetería Donde trabaja su mejor amigo y este le cuenta las conversaciones de las parejas que van al local Entonces, cuando están yendo a la cafetería con su amigo, ven a la profesora a despedirse de su pareja Así que cuando ya están en la casa, Natsudo intenta hacerle entrar en razón de que no funcionará su relación Ella intenta echarlo de su habitación, pero de repente Entonces ella lo empuja para atrás y cuando menos se lo espera Y después de tirar la cama y romperle la camisa, lo termina de echar Enojado, Natsudo se va a la casa de su mejor amigo Y sus padres creen que está en contra de su matrimonio, por lo que deciden divorciarse Así no lo dije, pero se terminaron casando Igual no se emocionen porque los padres no se divorcian Rui iba buscando al prota Y termina quedándose en la casa de su amigo Donde arman un plan para investigar quién es el tipo con el que anda saliendo la profesora Así que la siguen y espían de lejitos Pero no lo consiguen Lo intentan una vez más, pero tampoco lo consiguen Lo intentan por tercera vez y... Tampoco Así que desesperados pasan al plan B Robar su celular mientras se baña para que su hermana llame al tipo y le diga que romperán Pero ella se pone nerviosa así que tampoco lo consiguen Así que deprimidos van a la cafetería buscando consuelo cuando de repente... Llega la profesora con su pareja Y cuando están comiendo todos juntos el tipo dice algo que no debe Y cuando Natsuo está por golpearlo Rui le tiene un vaso con agua y se va corriendo Al día siguiente la profesora les cuenta que terminó con el tipo Así que todos quedan felices y contentos Poco después Rui conoce a esta tipa llamada Momo Que tiene fama en toda la escuela por ser más fácil que la tabla del uno Y no solo eso, sino que se enamoró del protagonista ¿A quién hizo cocinarle porque vive sola? Después Natsuo se une al club de literatura donde conocemos a la presidenta del club Esta peli verde con problemas de comunicación Y que parece estar enamorado de este profesor que es bastante raro Estamos aquí hoy reunidos porque quiero que chapen ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Qué cosa? Comele la boca, dale ¿Qué clase de profesor hace eso? Poco después se une al club la hermana peli azul y Momo Y ahora, ¿se acuerdan que hace rato dije que la profesora no deja de darle falsas esperanzas al prota? Bueno, cuando Natsuo llega a la casa lo invita a salir Sin razón, solo agarra y dice, eh, ¿salimos? Ya deja de jugar con el corazón del pobre Natsuo ¿No ves que está intentando superarte? Que casi se acuesta con el meme muerto y casi se lo chapó al profesor raro Ya déjale en paz, por favor Así que cuando están comiendo esta vieja dice Ay, ¿qué hace lindo pareja? Somos hermanos Por cosas así ya perdí la fe en la humanidad Así que estando en la playa Natsuo se le confiesa a la profesora Y esta lo toma de la mano y se lo lleva caminando al mar ¿Pero qué haces mujer? Dijiste que te gustaba, ¿no? Sí, pero ¿por qué me llevas al mar? Porque salir contigo es igual que suicidarme Eso tuvo que doler Al llegar a casa en la noche la peli azul va a la habitación del prota, lo besa y se va Así nomás, colta Situación de alerta Al parecer en las últimas horas hubo caso de robo por el vecindario No a mano armada, sin pistolas ni armas blancas Simplemente es un ladrón que anda robando bragas Repito, anda robando bragas y se cree que es muy pervertido En la escuela Natsuo conoce a este tipo Un yankee que más adelante se une al club de literatura Y que se olvida que ya no está en Estados Unidos Y junto con él capturan al robar bragas Más tarde Rui vuelve a besar a Natsuo Pero la profesora los ve Y esta celosa se va corriendo Rui le dice sobre sus sentimientos Y entonces decide irse de la casa para estar a solas con el prota Mientras que este le dice a su hermana peli azul Que va a ver a su mejor amigo Pero ahora no importa El profesor raro estuvo faltando unos días Así que deciden ir a visitarlo a la casa Se enteran de que es un escritor muy famoso Y los invita a publicar sus historias en un concurso Y al día siguiente Natsuo le dice a la presidenta peli verde Che, te gusta el profesor, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? El otro día los vi chapando Ya sé que te gusta ¡Estúpido! Entonces ella lo tira de la escalera Y le enseñan la pierna Y la peli azul se entera de que no estaba yendo a lo de su mejor amigo Así que va lo de la hermana y los ve juntos Así que celosa esta tipa también se va corriendo Bajo la lluvia Y Natsuo lo sigue Yo digo Ese yeso se lo tendrán que cambiar Porque con la lluvia y el barro ya no sirve Y ni hablar del resfriado que se van a agarrar Pero bueno Después de eso Natsuo comienza a escribir Para secarse la depresión de no haber podido ganar el concurso de escritura Pero después de la salida escolar donde se acostó con su profesora Mientras que todos estaban distraídos O eso pensábamos Porque al parecer el fotógrafo les tomó una foto y la llevó con el director ¿Quién hizo que cambiaran de escuela a la profesora? Metiéndole más de presión al protagonista Haciendo que ya ni siquiera pueda levantarse de la cama Porque mandaron a la tipa al otro lado del país Así que se tiene que volver a cambiar de casa Pero bueno Un día se levanta inspirado y comienza a escribir Pasan los días sin que salga de su habitación Hasta que termine su obra La presenta a otro concurso Gana el premio y parece ser que superó a la profesora No solo eso sino que su hermana peli azul ahora le tiene más ganas que antes Todo porque ya no está su hermana Dijo Ahora que no tengo competencia Sos mío Y ahí termina el anime No sabemos si Natsuo volvió a ver a la profesora Si se convirtió en escritor como quería No sabemos si el meme muerto sigue siendo igual de fácil que antes Si el profesor raro y la presidenta peli verde terminaron juntos No sabemos si el rubio yanqui es homo hetero o bisexual En conclusión No se metan con sus hermanos o hermanas Las cosas no van a salir bien Pero bueno si llegaron hasta esta parte del video comenten Hashtag no al incesto Recuerden suscribirse Activar la campana Dejar un like Y compartir No cuesta nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!